¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Bienvenidos al primer capítulo, la primera etapa oficial del Camino de Santiago Son las 7 en punto ahora mismo y salimos del Hotel Ibis Ya estamos por aquí con el Google Vamos con esta aplicación de aquí, ¿vale? Para iniciar rutita Hoy tenemos unos 25 kilómetros por delante Y pondremos ruta hacia Grado Grado sería el siguiente pueblecito por el que pasó el Rey Cuando, bueno, cuando hacía el camino en la antigüedad Más adelante os quiero contar esta historia Ya que es bastante interesante Pero ahora empieza el día Y nos vemos en un rato Empezamos ya por aquí almorzando esta manzanita De momento el tiempo se está increíble Tenemos la primera señalización que nos indica aquí el camino primitivo Una de las preocupaciones que tenía yo a la hora de hacer el Camino de Santiago Eran las indicaciones que nos íbamos a encontrar durante la ruta Y es que nada más acabamos de empezar Y tenemos un montón de señalizaciones como esta de aquí de color amarillo Allí delante hay otra Y es que, bueno, está muy señalizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por allí detrás ya empezamos a dejar Oviedo Vamos con los bastones de trekking Por caminito de asfalto Por una carretera Muy tranquila por eso Mirad qué bonito el sendero que estamos haciendo Y con la niebla tan espesa que hay Es precioso este sitio Mirad qué bonito El día nos acompaña una barbaridad Porque hacer esto en pleno sol Es un constante sube y baja Por eso es la primera etapa O sea, ya lo miramos antes de venir Y es una pasada el desnivel Es completamente verde Nada que ver con el entorno en el que vivo No, 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 no que vi supplier No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no. Durante las distintas etapas del Camino de Santiago, lo bonitos son las aldeas por las que te vas a ir cruzando. Nosotros hemos pasado ya dos aldeas, lo que pasa es que, claro, vamos en ruta, vamos andando con mucho desnivel y no os lo puedo ir grabando todo. Pero ahora hemos pasado, por ejemplo, por una ermita, una pequeña capilla, ¿vale? Que está en reconstrucción y se reconstruye gracias a los fondos que se destinan gracias al tema del camino, ¿no? Es muy bonito. Este horreo que tenemos aquí, muy típico también en Asturias, que ya lo vimos cuando estuvimos por aquí. Si eres nuevo y estás viendo estos vídeos, tengo vlogs también de Asturias, de estos paraísos, que es muy bonito toda esta zona. Pues ya estuvimos, estuvimos de viaje. Os voy a dejar una etiqueta por aquí arriba, no sé en qué lado. Y esta la tenemos por ahí delante, que me va echando broncas, porque me voy parando para hacer los pocos planos que vais viendo. Y a mí todo esto me flipa. Acabamos de entrar en una pequeña aldea, ¿vale? Ponía Favarín. Y ahora estamos haciendo una etapa de carretera. Estamos yendo por aquí, por asfalto, por la carretera. Lo más curioso es que en la propia carretera hay señalizaciones de advertencia para los coches. Señalizaciones como esta de aquí son las que advierten a los coches de que es una zona de peregrinación. O sea, muy guay. Pasamos por uno de los primeros puntos de hidratación que he visto para los peregrinos durante la ruta. Pero nosotros seguimos las flechas. Hace un ratito que acabamos de dejar la carretera en el punto más alto de... bueno, de ahí arriba. Ahora nos hemos metido por un caminito que es increíble. Muy bonito, ¿eh? Y todo bajada. Bueno, dicen que, claro, lo que sube, baja. Y hemos subido un montón. Estamos a unos 11 kilómetros de grado de nuestro destino. Tema rozaduras, tema dolores varios. ¿Vamos bien? Estela también, ¿va bien? ¿Vas bien? Perfecto. Ready. Así que, genial. Veremos cuando lleguemos, porque, claro, es muy fácil decir que ahora vamos bien, pero a ver qué tal cuando lleguemos. Lo único que tengo que decir es que hace mucho calor. O sea, estaba nublado al principio. Luego ha salido el sol y hace bastante calor. Yo creo que el camino de Santiago tienes que estar en forma. Tienes que estar ágil y te tiene que encantar la naturaleza, la montaña. Ya que son caminatas con bastante desnivel. Al menos el camino primitivo que estamos haciendo nosotros. Ya que el camino de Santiago, bueno, se puede hacer desde muchos sitios. Esto lo contaremos más adelante en futuros vídeos. Cuidadín, que esto resbala, ¿eh? Hay barro por aquí. ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, parada técnica. Hace ya bastantes kilómetros hacia arriba hemos parado en una ermita a sellar, que bueno, ya lo habéis visto. Vamos a parar, nada, diez minutos a descansar un poco la espalda, a beber agua y a comer un poquito. Hace una calor. Estamos bastante preocupados porque nos hemos encontrado un gato. Le hemos intentado dar de comer, pero no sé. Bueno, por favor. Íbamos caminando por aquí tan tranquilamente cuando de repente me he visto obligado a parar para mostraros esto. Es la muda de una serpiente. Viene, viene todo el esqueleto. Mira las escamas. A Estela no le gustan estas cosas, pero... ¡Qué experiencia, eh! Esto de aquí detrás es lo que te puedes encontrar haciendo el camino de Santiago por Asturias. Llegamos a Paladín. Otra aldeita más. Nos quedan unos cuatro kilómetros. Empieza ya uno a tener hambre. Yo voy con este outfit de aquí. Me he puesto las sandalias. Llevo las botas por aquí detrás, colgadas en la mochila. La señalización que más feliz me hace. Grado. Pasando por el último pueblecito ya. Por la última aldea antes de entrar a grado ya por fin. Estamos en Peñaflor ahora mismo. Bueno, este sitio es bastante interesante porque tiene estación. Por aquí pasa un tren. Es bastante útil saber esta información. Ya que a veces pues hay que recurrir a los medios. Y al fondo, chicos, no sé qué tal se verá en cámara. Imagino que se verá aún más lejos de lo que es. Ya se empieza a ver grado. Está empezando a chispear un poco. Bueno, antes ya no se ha chispeado, pero ahora está apretando un poco con más fuerza. La de veces que le había hablado con mi padre, por ejemplo, de hacer el camino o tal. Y aquí estoy con esta chica que me he encontrado andando. ¡Vamos! 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 Hemos dejado todas nuestras cosas al albergue, ¿vale? Como había comentado antes, estaba chispeando y al final se ha puesto a llover en plan bien. Primera experiencia así con albergues. De momento noto mucho respeto, dejando la mochila, dejando las cosas, veremos qué tal. En teoría estaremos un mes viajando de esta manera, estaremos un mes. Así que podremos contar nuestra experiencia y será muy válida, ya que será pues un largo plazo. Me toca llenar la barriga, es de lo que más ganas tengo. O sea, son ya casi las tres. Bueno, nos vemos en un rato en el restaurante, que el agua aprieta. Hemos buscado un sitiazo para comer aquí en Grado, que yo creo que esto va a ser una locura. O sea, hemos pedido un surtido de cachopos con una sidrita y a ver qué tal. O sea, yo creo que nos van a tratar muy bien en este sitio. O sea, pinta increíble esto. Saliendo de comer, hemos comido aquí en un restaurante local, bastante de la zona, que se llama Feudo Real. Muy recomendable, o sea, un 10. Es este sitio de aquí, ¿vale? Si sois nuevos, no olvidéis de suscribiros a este canal y activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones de cuando dentro de unos días vuelva a publicar un nuevo vídeo. Y nada chicos, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta la próxima.